¡Y vuelve! ¡Los Tres Amigos! Que bueno, nos está echando la mano, mi compadre Eliona y toda la gente bonita que hoy, hoy ya se da cita, buenas tardes, bienvenidos, buenas noches, bienvenidas hoy. Bueno, damas y galleros, buenas tardes, vamos a iniciar labores hoy, esta es la presencia de Gustavo Cortés, Anita Roser, esta bonita tarde para todos ustedes. Gustavo Cortés Omar Rojas, sonido, falla 97, ahí es la pista de las estrellas. Así es que bueno, pues damas y galleros, vamos a iniciar hoy. Voy a mandar un saludo, nada menos, sería casita para quien, ahí está para toda la banda Roster Maníaca, para mi jefecita Marta, ahí está para Liliana, la chica Roster Monse, ahí está para Gina. Claro que sí, claro que sí, para la hermosísima Beli, ahí está para Beli, que siempre, siempre está con los sonidos Roster, gracias. Bueno, la banda Roster Maníaca, y las chicas y chicos Roster. Voy a mandar un saludo, nada más y nada menos, para mi compadre Pato de San Felópolis. Bueno, ahorita le vamos a friquitar su tema, con mucho gusto, ¿cómo no? Quiero mandar un saludo, nada más y nada menos hoy, a toda la gente del Bebedero, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tal las chelas ahí en el Bebedero? Están chuladas, ¿verdad? Para mi compadre Paco, creo que sí, ahí está nada más y nada menos que para el Mickey, ahí está para Julio, ese borrego cimarrón. Para mi compadre, ¿quién más? Para mi compadre, claro que sí, ahí está para el Paloma, ese Beto. Para Julio y el Mickey, creo que sí, el borrego cimarrón. Y mi compadre Paco Pacorro, que hoy su hija cumple años. Bueno, felicidades a toda su familia para... Toda la banda del Bebedero que hoy nos acompañan. Vamos a mandar un saludo para RPA, Reyes del Graffiti. Toda la gente de Toluquita, la bella que nos acompañan, gracias. Ese famosísimo Brian. Mi compadre, el famoso Pato de San Felópolis, que hoy nos está acompañando, gracias. Para la banda Tensayuca, para ese pelón, el Borrelos. Para la pequeña Pau y el Checo. Oye, qué bueno, pues está con nosotros, muchas gracias. Hoy en la Raja, la Puebla. Vamos y galleros, vamos a iniciar con la música. Vamos a iniciar con el sabor. Esta es la presencia de ese Gustavo Cortés, señor Roser. Allí en cabina, el famosísimo Jonan. Vamos a echarle sabor al sabor. Iniciamos. Y sigue la cumbia. En esta rolita se vengan nada más y nada menos al Bebedero. Mi compadre, Paco, Pacorro. Ahí está para el Mickey, el Julio, el Fili. Es el Beto y el Paloma. Toda la banda Scorpion de aquellos años. Vamos a echarle sabor al sabor en los aniversarios de sonido Roster. Iniciamos. Y sigue la cumbia. Esto es. Vamos a empezar a bailar en la banda. Ya llegó la gente de Xochicelza. Ya está en sintonía, gracias. Y sigue la cumbia. Hay homen. Ya llegó la famosísima Carla González. Esta noche con ese Roser, la Bormiqui. En mi corazón siento el beso cuando estás cerca de mí. Siento que las piernas son de lienzo. Saludos para el papaya y el peluche. Es el Nano Vargas. Hoy con ese Roser. Oye, qué sabor. Por el cual estoy vivo hechizado de amor. Eres un mamón, 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 mamón. Ya llegó la banda de esta paluca. Toda la banda del Estado de México. Eres un mamón, 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 mamón. Corre en el bolino. 100% que... Mamón, mamón, mamón. Sí, bomberacos. Échale sabor al sabor. Dice... ¡Cumbia, cumbia! Y para ti, tío Gus, nos dice que rejos sales. Sonido. Oye, de qué sabor. No queremos votar y mucho menos poca. Queremos que salude a toda mi flota. Para la organización Star del Sabor. Para la banda que les calita la bella. Saludos para... ¡Tasvaldia! Y su pequeño Yasmin. Me encanta y tu modo de... La sonida de Chivis. ¡Ay, capaz de mi pensamiento! Y toda la banda... ¡Oye, oye, oye! Peñas de mi ser, tus ojos, tus... ¡Ay, güey! Esto es Sonido Roser. ¡Estoy cautivo! Ya llegó toda la banda de la 118. ¡Papá, amor! Eres un bomón. De Clapa Guerrero. ¡Papá, eres un mamón! Ese Tito Pantera, sueño. ¡Dalo! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! Hasta arriba la 18. ¡Papá, papá, papá! De coraza. ¡Oy, lo nada más! ¡Papá, papá, papá! Ya llegamos un tramón. Sexta Sonidera. Toda la banda de Toluquita la bella. ¡Oigo, guía! ¡Échale sabor, mi güero! Ya llegó marchita esta noche. Para mi jefe Víctor, donde quiera que se encuentre. ¡Ahí! ¡Ahí! Toda la banda del bebedero Oye que chavo Mi compadre el pato de Zafelópolis Nos está acompañando con la ciudad de los caballeros Así es joveno, hoy estamos con todos ustedes La presencia de Gustavo Cortés Sonido Rosser, para ti Los rocks de la cumbia Miren nada, vamos a mandar un saludo para la Pulga Oropesa Desde el barrio de la Roma El famoso Pulga de la Roma Organizaciones Pulga Mix Hijo Pache, Pulga Oropesa Y Tocha, la banda de la Roma Que hoy nos acompañan, gracias Charlie Contreras, Baby, Mini Babies Es el Charlie y Kari Toda la alabanza noche en la rejona Puebla Y ese roce Oye que chavo Ya llegué a la chaparrita de las Naciones Unidas Amarani Flores Parra Laura Miki Juárez Cortés Ese famosísimo Vamos a mandar un saludo nada más y nada menos Hoy para mi compadre Alfonso La Potencia Master Y todo el elejo del sabor del barrio Hoy que nos acompañan mi compadre de Puerto Rico Sonido a la bomba, sonido aus Sonido chistero, sonido a dangeros Tocha en la banda Mi compadre Master Robert Todos los primos de La Magocha Que siempre nos acompañan jueves con jueves Gracias Ya llegué esta noche Carla González Buenas noches, bienvenida A la racona Puebla Échale millona Ya presente Ese Master Calaco Desde La Magocha Saludos carnalitos roces Y ese güerejo patas de conejo Mi compadre Master Calaco Vamos a echarle sabor al sabor Hoy Esta rolita se dedica nada más y nada menos A mi carnalito El Pato de San Felópolis Y mi carnalito Sensación Selene Todos los top venco Hoy Para mi compadre El Pato de San Felópolis Ahí va, ahí va Ya llegaron los famosísimos niños sin amor No tienen nada de amor Rafael Pérez Publicidad de Rafa Publicidad de Rafita Mix Y el famoso rapero Vamos a echarle sabor al sabor esta noche Para mi compadre El Pato de San Felópolis Ese Master Richard y los de Caramba Oye que sabor Este es un éxito más Para Juro Quintero El famosísimo Drip Boy Una organización ¿Cómo se llama mi güero? Mi sabor Mi sabor ¿Cuándo volverás? Ay, 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 ay Bueno, ¿cómo dice? Baila, goza ¿Cómo quieres? No sé lo que me pasa con mi mamá Dice un saludo para los que trabajan En el restaurante En el restaurante En el restaurante A recorrer de la 64 de Nueva York Ahí está para Juan Pablo Juan Pablo Romero que nos acompaña Gracias Pechones de la 90 ¿Y a dónde estará? Ese marrano Flores Ese tuntún Ese rojo Kelly Y todos los Kelly de la Roma Esta noche con esos roces Y ahí llevo la familia Salazar Morales Y la ruta 36 Así se llama el tema señores ¿Cuándo volverás? Morena mi amor Amor de fuego Dice ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime Morena Si hay otro en mi lugar Y ahí igual temible el externo Dijo Padre Juelo Antonio ¡Échale sabor al sabor! ¡Ven y vuelve otra vez! ¡La famosísima Elsa! ¡Toda la gente de la zona azul! ¡Sillo 57! ¡Y esos haruchitos plus! ¡Siempre con ese roce! ¡Gracias! ¡Oye que sabor! ¡Saludos a la banda firme! ¡Dailu! ¡Saludos para ¡Solido Tormenta! ¡Escuchen! ¡Y todos ustedes! ¡Choco Tormenta! ¡Esta es la Rancón a Puebla! ¡Dice! ¡Sí! ¡Oye lo como dice! ¡Daila goza! ¡Daila goza! ¡Oquí! ¡Daila goza! ¡El niño de la selva! ¡Grupo Jujuy! ¡Y mi compadre Enrique Aguilar Olímpico Internacional! ¡Ahí está para su esposa Luz! ¡Así es! ¡Para el saludo Tormenta y todos! ¡Choco Tormenta! ¡Para la pulga! ¡Ese moreno y el qué! ¡El gato! ¡Calamargo! ¡Fíjese! ¡Cocoyó! ¡Y este es! ¡Para la niña Reta Salazar! ¡Uy saludo para Sandy Samudio! ¡Que el mundo la quiere mucho dice! ¡Y ahí llegó el famosísimo Pollo de Ambos Ojos! ¡Oye nada más! ¡Y ahí llegó el famosísimo Gerardo Parcino! ¡Publicidad y diseño Texer! ¡No hay una cartita ni una cenita! ¡Ahí hay en el YouTube! ¡¿Dónde está? ¡Oye que es ahora! ¡No merezco lo que me hiciste morena! ¡Ahí está para ese Jonan! ¡El famosísimo Jonan esta noche! ¡Ese pato de San Felópolis! ¡Sensación selena mi compadre! ¡Oye que es ahora! ¡Oye que me haces esto mujer! ¡Si siempre yo te hice! ¡Ven y vuelve otra vez! ¡Esta noche para los largos! ¡Sonido estrando! ¡Ruís Salazar! ¡Regresa a mí! ¡Sonido para Sonido Caleño! ¡Tepepa! ¡Sochisalsa esta noche! ¡Oye nada más! ¡Toda la gente que nos acompaña! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a la Rajona Puebla! ¡Dice! ¡Una música de barrio! ¡Dado primero! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Esta noche con quien! ¡Salud para la Carla! ¡De Daniel! ¡Que la amo un chico! ¡Dice! ¡El famosísimo pato de San Felópolis! ¡Oye siempre con sonido rostro! ¡Gracias! ¡Para que lo baile! ¡La famosísima Elsa! ¡Ya me dijeron que estaba en Centroquita! ¡La bella, eh! ¡Bailando con los más rojas! ¡Me voy a poner celoso! ¡Me siento que pasó! ¡Un saludo para mi esposa Paulina! ¡Que es mi gran amor! ¡De parte del Ricky! ¡Jujuy! ¡Jujuy! ¡No sé lo que me pasa! ¡Para que huyen los mejores del mundo! ¡De la brecha esta noche! ¡Ella no me quiere! ¡Ese fragoso presente! ¡Arturo Sánchez! ¡Para los amigos Zeus! ¡Mijopache Zeus! ¡Los hermanos Che! ¡Échale sabor! ¡Nada! ¡No merezco lo que me hiciste morena! ¡Ya no como si me estoy esperando tu regreso a Dios! ¡Cuando volverás! ¡Como dice güero! ¡Cuando volverás! ¡Cuando volverás mi amor! ¡Allá donde andará! ¡Lo digo! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto mujer? ¡Eso por aquí dedica a esta canción! ¿Para quién? ¡A el amor de mi vida! ¡Ven y vuelve otra vez! ¡La de Te Buscare! ¡Con mucho cariño de parte de... ¡José Ateco! ¡La de Te Buscare! ¡Ven y vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! ¡Ven y vuelve otra vez! ¡Es un piquitero! ¡Y dos primeras! Salud desde la quinta avenida Playa del Carmen que esta noche nos acompaña Gracias, José Manuel López Baila, goza, baila, goza Esta noche para la empresa Villarreal Échale sabor al sabor, continuamos Bueno, vamos a comenzar Ahí está, vámonos Vamos a hacer la combinación, mi compadre de Internacional Vamos a empezar a brincar Bueno, como el sabor Bueno, para mi compadre ese Ese yo en la que se da en la cabina Mi compadre Carlos Cruz, un lindo internacional Nos vemos allá en San Isidro Mi compadre Pescador Estrella Vamos a ver nada más y nada menos que al negro del sabor El que grita música A sonido sonorámico Claro que sí Bueno, pues amigüero Bueno, pues amiguitas y caballeros Vamos a continuar Hoy estamos trabajando con todos ustedes La pulga de la Roma El comandante Aníbal Echeser Ese chucho El puma lobo paquiao Bueno, que organización pulga mix Que hoy nos acompañen, gracias Oye, mi vida, ya te quiero Chocos sabrosos, chamacas Chocos sabrosos, chamacas De Barranca Onda que nos acompañen, gracias Para la banda Lalo Almaraz Para Lalo De Pechuga Que hoy nos está acompañando La Arragona Puebla Gracias Bueno, pues amiguitas y caballeros Vamos a continuar Hoy adelante con la programación Hoy estamos en vivo Y a todos ahora A través de la Arragona Puebla Voy a mandar un saludo Nada más y nada menos A mi copadre Paco Pacorro Ahí está para Vicky Ahí está para Julio Fili El Beto Eche Paloma Allá Las mejores chelas De carretera de Clascala Y vamos a echarle sabor Ándale Échale sabor al sabor Y con pecho el pato de San Felapoli Hoy siempre los sonidos roces Gracias Un saludo para los de La Loma Eche Armando Pérez Échale sabor El famosísimo Pipe Hoy nos acompaña Toda la gente del otro lado del charco Esta noche con ese roce Y se Oye que sabor Un saludo para la familia Anastasio Asito de la Cuelpa Esta noche en la Arragona Puebla La Arragona TV Y se La Carcocha La Carcocha Échale sabor al sabor Mi copadre Chacistoy Toda la gente de Chosla La Arragona Puebla El lado es el roce Los hooligans De la 20 de noviembre El famosísimo Manuelas Y su amor Adri Por la organización doble C Ya llegaron los chanacos De la 20 de noviembre El famosísimo Manuelas Y su amor Adri Toda la doble A.S Esta noche la Arragona Puebla Y sonidos roces Oye que sabor Chocos a rosas Toda la gente del sabor De la brufosa Mi copadre Guilla Ya echan el sabor Esa es la Carcocha Esa es lo que más me gusta Un saludo para la familia Romero Que nos acompaña De parte de Chomar Y dos Ya llegó mi copadre Pastor Richard El famosísimo Puerto de San Felópolis Siempre por ese roce Ajá Y ahí con la familia Ortega El enseñado para California El famosísimo propio Ortega Echa de sabor a sabor Oye que sabor Mi copadre Mi copadre El jarracho Marta La chica Llamó Con la gente del abajo Del puente El famosísimo Y los chalejos Y los chalejos Y los chalejos El famosísimo Y los chalejos Y los chalejos Y el maceo El chalejo Ahí está Ahí está Para Dianita La hermosa Dianita Para Mamina Márquez Molina Márquez Ahí está Para Chuy Para su mamá Chela Para Malena Y toda la banda de los ochenta Polite que hoy Hoy nos acompaña Vamos Esta noche Esa noche Fue ese proceder Bueno Bueno Bienvenidos Caballeros Vamos a continuar Hoy Hoy estamos mandando salud Para toda la banda De la zona 20 Para Para los de Chaco Por representación Los guapos Hay cinco Que hoy nos están acompañando También Martínez Saludos Mi copa Que anda a la línea Como huesos Colgado Creo que sí Y Juan Manuel Ya llegó Juan Manuel Ya estamos por aquí Saludos a los de la Comisión Federal de Electricidad Toda la banda de Pachuca Que hoy Hoy nos están acompañando Vamos a continuar Hoy estamos en vivo Y a todo sabor Voy a mandar salud A más y nada menos A los dos mejores Instructores de la ciudad De Puebla Dentro de la CFE Para el señor Sergio Vibaco Y para el señor Gracias Rodríguez Ayer Papaloca Vamos a echarle sabor A sabor Aquí Vamos a echarle sabor a sabor La cumbia San Juanera Para la gente que nos acompaña Hoy ¿En dónde? En el Estado de México Corrujita Bella Tlaxcala Puebla Vamos Y todo el mundo Vamos Ya llegó la hermosísima Emilia Pérez Ya llegó Nayeli Nayeli Contés Ya llegó Nayeli Contés Es el Mauricio La primera Marifel Estamos en vivo De todos Oye nada más Toda la banda de Tusca Custierras Siapas Báilalos 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 Y ahí con la hermosísima El Vita Cortés Ahí está para ir Malvita Cortés Y el famosísimo Hernán Cortés Y esa es la mano Presente José Luis Toro Cierre Toda la banda De las 17 de noté 17 de noté Los chicos Paro Mi compadre Templo Venga la chamaca Toda la banda De Barranca Onda Venga con Con Acordiones Lita como la estrella Lita como la luna Luz María Luz María Como tú ninguna Te amo De parte de ese Javier Y ahí con mi canal El famosísimo Joel Macri Y ahí con la banda De Cuervo de Chalco Corazón Orenes Estado de México Mayor Mi hijo de sello Perro de ser Roser Ay con la pudiao Mi negra No se arrepiento Ay 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 wey Esto es sonido Roser Ta loco Papa Que sabor Que dice Esta noche Para César Cortés De la veja El bisobrino Martín Cortés Orenes Como dice Mi tío Marcos ¿Dónde es el tío Marcos? Tío Marcelino Dice Salud para el Cumbia Cumbia Orenes Que sabor Me te recomiendo Mi cubrío Que bonita cumbia ¿Eh? De la cumbia San Juan Dice Yo voy a sacar Yo voy a sacar José Y Chabaco Manuel Todos los cumbia De la 20 de noviembre Salud Eso es Y yo voy a sacar A la chica de la pago El famosísimo Grillo Leslie Ese Felipe El famosísimo Rolo Chalito Dimi Ese Beto El mecánico De las estrellas Y todo el nicho Corrose Allá Esa es la mejor La puebla La famosísima Nayeli Cortés Ahí está para su Chicote Clemente Vez con la ritea Vez con la ritea Vez con la ritea Vez con esta cumbia Ahí está para la grita Cortés Para la hija Y su esposa Juan Mi negra Cosarrito Alcón Hasta cumbia Mi negra Cosarrito Ay Ay Con el Hueque Que lo merece mi güero Mi negra Cosarrito Sabroso Ay Ay Parece Macoy Hasta el Estado de México En el Parmantón Ay Ese buque Vaya Ese buque El sabroso De la Cuenca San Juanera Ahí está Para Mirapé Toda la banda De Puska Gutiérrez Toda la banda De Sacristoban Ya llegaron Los primos Locos De San Miguel Canoa Esta noche Con ese rostro Y la Arrajona Puebla La Arrajona TV Ya llegó El famosísimo Daniel Patadamas Peque Ya llegó El famosísimo Pipi Es Armando Pérez Toda la banda Del otro lado Del charco Échenle sabor Mi güero Vuelo Nada más Para pura gente Solidera Nada de Jaladas Jaladas Bueno nada más Es el que más me gusta Ya llegó el famosísimo Víctor Mondragón Saludos Daniel Matadamas Échale La famosísima Mónica Verónica Ya llegó Mi carnal El Pequeño El Pequeño Aló Ese Memo Juárez Oye como dice Saludos a esta cumbia Saludos a esta cumbia Que se acaben las balas Saludos a mi Roser Que bien te ves Saludos para los Gomas Gomas Montse Lili Y las chicas Roser Oye Ya nos están viendo Ahí está para Martita Hola Voy con los hermaníacas Gracias Saludos para la Iguana Ese güero loco Y la cigerita De parte de Monaguillo De la línea Pablo Daniel Toda la banda de Texcoco X Club Esta noche con ese roce Llegó el famosísimo Narcos de la Vega Toda la gente En la 20 de noviembre Y su mamá Ángeles El famosísimo César Cortés de la Vega Siempre con ese roce Sabroso Y mi saludo carnal Ahí está para el famosísimo David Martínez Toda la zona orenta Para que El cuero de Texcoco Ayocchico Con el Vatash Y el roce De coraza Organización que Los cojúos guapos Que bella y las luces Bueno Vamos a seguir Vamos a continuar Hoy Hoy Estamos Estamos en vivo Y a todo sabor A través de la Arragona Puebla Para mi compadre Es el Yona De allí en cabina A ver si me compartes No te hagas El famosísimo Yona Que bueno Después de la escuela Se viene aquí A echarle la mano Mucho mi Yona Esto te va a llevar Al éxito total En la vida Dale como yo cabrón Después de trabajar Me vejo aquí A locutear un ratito Para romper Con la pinche rutina Aquí con toda la banda Bueno voy a poner Un saludo Nada más Y nada menos Para la organización De la zona oriente Para el Juego de Texcoco Ayocchico Con el Fantasma Y ese roce De parte de Rosas de Coraza Organización Los Guapos Vamos a mandar Un saludo Para Salud para Erika Flores En Michigan Que hoy nos acompaña Gracias Para Miguelito Estela Y Miguel Tejeda Toda la gente De la quinta y sexta avenida Allá en Nueva York Que hoy nos acompaña Gracias 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 Saludos a toda la gente Que hoy nos acompaña Nos está acompañando Muchas gracias Toda la gente Que todavía se encuentra Con nosotros Saludos para Jorge Campos En mi Ven Michigan Puedes ponerla Desde el Piropo Ahora la buscamos Juan 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 Con mucho gusto La familia Martínez Saludos hoy Para el Huecas De San Miqui Hoy con quien Hoy con quien Salud para María Vázquez El saltillo Que hoy nos acompaña La famosísima Irma Campos Ajá Para Chespiros Pizzas Hasta Coronando Puebla 100% Roster Gracias Oye La Rancón a Puebla Bueno Bueno Pues amiguitos y galleros Vamos a cambiar Un poquito de ritmo Vamos a echarle sabor Vivero Vamos a velar Una salsita Sabrosa Deliciosa Para toda la gente Salsera Y los club de bailes Voy a mandar un saludo Nada más y nada menos Un saludo para el club de bailes La Trinfania Que siempre están Haciendo rutina Con la banda ¿Verdad? Vamos a echarle sabor A sabor ¡Vámonos! Cuando no bailas millona Club La Trinfania Y todos los clubes de bailes Échale sabor Cállate sabor Cállate sabor Tú me 다양한 Cállate sabor Cállate sabor No me di cuenta de este juego y me enamoré No me di cuenta de este juego y me enamoré Después de que usted no podía Esta noche para Jorge Campos En Michigan, puedes ponerla de estrofo Andala, buscamos, vamos La familia Martínez, saludos ¡Oye, que son! Esta noche para Club de Antifania Siempre con este rostro en la banda El famosísimo güero Echale sabor al sabor Maralmecas de San Miqui ¿Oigo quién? Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú Que bonito suena papá Ya me han contado Que estás linda mucho más Tal loco papá Que no me odias Que bonita salsita para ti Saludos desde que Alabama Para Junior Martínez Saludos para María Vázquez En Santillo, Coahuila Un saludo para la gente del sur DJ Luigi Siempre con ese roce gracias DJ Luigi Y ahí llegó DJ Luigi Estaba loco Para el cachorro y a los blandillos Por aquel amor Eso quisiera cabrones Ese secre Toda la gente de esa baleta Y el que les dé pa' sus chicles Esta noche parece Charmín Ese Richie El famosísimo Edgar Toda la gente de abajo del puente Allá en Aloma Vámonos Vámonos Charmicitos Y todos los que Ingobernables Que tuviste Peritos aquí Chino Pero en el fuego Yo me enamoré ¿Qué pasó? Yo me di cuenta Escucha mujer Yo con él Pero ¿Voy con quién? Juro mamita Desperte Mira qué bonito suena Qué bonita Salsita Huele un lado más Saludos a José Luis Reyes Del señor Saraca De Iztapalapa El rock De la salsa Ay wey Esto es sonido rosa Uy qué sabor Mierda capo Ay qué dolor Para mi compañero ¿Qué es? Ya no recuerdas Mis locuras Rodrigo Zabaleta Rodrigo González Bueno nada más Para hacerle ver Que tú Todas las bandas Gobernables de Puebla Esa es pantalla Esa es hermosa Jazz Ahí está Pancarina O dale La señora Yos Siempre con ese rosa En el güero y la banda Carrajona Puebla Un saludo Para el ingeniero Sertuche Allí en la ciudad De México Dice Ya no recuerdas La banda de Abre Cláhuac Saludos a Ismael Serrano Toda la banda de Cláhuac Échale sabor al sabor Ya no recuerdas Mis locuras Y el amor a aquel Esta noche para Carla González Para su tía Ale Y Adri Ya nos están acompañando Gracias Andrea García Sin él Échale sabor En el güero La hermosísima André No tienen y otros van Bueno Tampitas y galleros Es ahí nada más Una bonita salchita Para todos ustedes Hoy estamos Aquí hoy a todos A través de la Arragona Puebla Ya reportándose Giovanni Teccol El famoso Bonais Eddie Luqui La pequeña ¿Qué? Adri Para Frenzy Diana Cocone ¿Siempre con quién? Dice ¿Sabes para mí Cucho Romín Clemente De la oscuridad De la 57 Ahí está Para Jair Cortés Su trailero En los caminos En los caminos Maniquito Teco Saludos para los que Para los que trabajan De carnitas Los arcos Todos los que trabajan De carnitas Los arcos Qué ricas carnitas En verdad A ver cuando pase yo A ver si se mochan ¿Verdad mi güero? Ahí por la universidad UAP O PAE Por ahí andamos luego Saludos para Martínez y Leo Que nos acompañan Gracias Mi compadre Pacorro Toda la gente De Nogetero Mañana nos vuelven Por allá Para quemárnoslas Bonita música Amigos de Larragón La Puebla Gracias Lo dice Irma Campos Gracias Irma Oh la la Un esfuerzo Un pequeño esfuerzo Para ustedes Vámonos yendo Eso es todo Compache Graciela Márquez Muñoz Estarache para Chelita Que nos acompaña Gracias Vamos a mandar Vamos a mandar Saludos a mi güero Dice para Pijarán Israel Ortiz Y todos sus chavos Clásitos Y toda su familia Para Dianita Y para mi chavo Diego Siempre con ese roce Toda la banda De ese vende bien Vamos a mandar Un saludo Para Enrique Martínez Pastrana Para Miguel Corsa Nada más y nada más Que el Tuercas José Luis Ramírez Flores El Bambucha Alfredo González Fijopano Domingo Luna Montes Toda la gente De Acrisco Puebla La gente De Casillocla Fernando González Pepe Rodríguez Nada más y nada menos Que Susú Moisés Saber Nada más y nada menos Que el Chango Y Alejandro Cabrera Nada más y nada menos Que el Robavacas Bueno Tampitas y Cagalleros Vamos a continuar Hoy somos en vivo Y a todos A buena través De La Recona Puebla Hace la presencia De Gustavo Cortés Saludo Roser Para ti Échale en vivo Bueno pues vamos a ver Que pasa con el Labonero ¿Verdad? Porque Bueno pues ahí estamos En vivo y a todo sabor Y vamos a mandar Más saludos Chicos Porque vamos a mandar Saludos para la gente Que hoy nos acompaña Toda la maldita vecindad O con tal Toda la gente De Analco Lerma México ¿Voy con quién? Para mi compadre John Arayal Los controles Mi compadre El topo Sonido La Habana Y toda la banda Que hoy nos acompaña Muchas gracias Para Alexis Y la famosísima Isa Toda la gente De Honduras Gracias A este Master Zombie Y Discos Brillo Mi compadre Grupo Lavillies Bueno pues David Así que vamos a continuar Hoy Para todos los saboneros ¿Verdad? Me hubiera que pagar Vamos a bailar La cumbia del labonero Échale sabor Báilala La cumbia del labonero Ay déjamela No me la toques Bueno nada más La cumbia del labonero ¿Para quién? ¿Quién? Para todos los que no pagan Esta noche Échale sabor Carla González Para Luis Hernández Alberto Alberto Lazo Carlos Lazo Elis Lazo Jorge Lazo Esta noche Con este rostro Gracias La Rancola Puebla Ya llegó mi carnalista Esa noche El famosísimo Luisito El Bambucha Oye que sabor Vamos a bailar Ya presenta El famosísimo El abonero Ese es Yo, Benitejón Eddie Luque Y aquí Y llegó el labonero Y llegó Ya para mi bebe Y llegó el labonero Y llegó el hechero Y llegó ha echado juegos Con mi sonrisa de galán, moto pa' callar Buenas noches, bienvenidos al mundo fantástico de sonido rosa Rosita, pues nada más Y todo eso que usted me dijo Regalos cordiales, que se hacen mal Y ataúdes, la piedad Como no, Rosita Es parte de la banda de la que es Carpitería, San José Puro sabor, que se ha muerto Uy, que sabor El marido ya se va, viejo, que te vaya bien Me dejas el dinerito que... Vuelalo, vuelalo, vuelalo Y ha llegado los morrilocas Trece Alvis, Dave, Mickey Javi, Miguel Richard Y el famosísimo Juanito dice Inalcanzable es Alvin Oye, que sabor Para mi amor, no es Que dice que ya no quiere Me quiere dar parte del Mueca Oye, que sabor Me saluda mi tía de parte de Bebé Max Ah, como no Saludos, ya llegó la gente de Zapalapa Ya presente a la Arrajona Puebla Milagros de San Andrés Vamos a bailar a la Cuna del Labonero para ti Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esta noche con ese roce Pa' todos los chaval Pa' todos los cacharros de la 57 Ese tremendo César y su amor Él ya presenta desde que Vete, guapa Y llegó el Labonero Oye, que sabor Y llegó echando fuegos Y llegó el Labonero Y llegó echando fuegos Comenzando se aleg니다 El famosísimo abuelo esta noche Ya presenta en Copetes Plus Es el Dregue Y sus Dreguecitas Vamos a bailar lo dice Llegó el abonero Salido Rose José el gallo Para mi familia Cortés Andri García Váyanla Andri Karen Lázaro NKTP Estado de México que esta noche nos acompaña Como no Rosita Esto es controlabilidad Las vecinas muy contentas ya se empiezan a hablar Salud para la Chara y el Chalimar Ese Román Reyes Buenas noches bienvenidos Buenas música el sonido Rose Sigue dándole macizo esta noche Buenas noches Y ya nos vamos esta noche San Isidro que San Isidro que San Isidro de las Bojarros Vamos con sonorámico eh Vamos a echarle sabor a sabor Echale sabor a mi Rosy Inalcanzable Que huele la luce La 57 51 A que no sirve el sabor Mi comparito Luis Ramírez Flores Y toda su familia esta noche Y toda su familia esta noche Sonido Rose en el mejor Inagualable Sonido Rose en el mejor Inagualable Inigualable Con plaza me con una salsita Para la próxima porque ya nos vamos Para Pocoyo Y toda la banda hoy Georgina Cortés Vámonos Con queso Ahí hay hay Ay 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 Casquibano El Vario del Arbolito Ya se va Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Explica la gente el gumbi Llego el labone Y todas las raras en Tijuana Voy echando Paja California Juegos Pura 6 Juegos Buen queso Y voy echando juegos Y con compadre Chan Tu oi Toda la gente chosclito En la mencha Vemos brujos choslap Vengo por aque Chava comiste el robot Clas jadita Eres mano primito Acá dame mentir Ya llegó el rollo, con los rositas Buenas noches mis rollo, bienvenidos a la rejona Puebla Que se empiezo en la realidad, cuando escuchan esa moto pues pronto ya vamos Saludos a mis amigos los guapachosos, la viejo radio, la viejo Me dejas el dinerito que no se administra bien Es la copia del labonero, ya se va Saludos para José Luis Baca, desde Atrizapal de Zaragoza Con las pequeñitas Me dejas el chavo, oírlo nada más Estas listas para salsa Ya llegó el calimán Ya nos vamos Buenas putapetas y caballeros, hasta ahí nada más Ya llegó el famosísimo Román Reyes, estatista para salsa El calimán, que nos acompaña Saludos a Mari Juárez de la guapachosa, que nos acompaña, gracias Saludos para Fátima Jiménez, hermosa Fetze Giovanni Tecbol El famoso Bonais Siempre con quien Bueno pues amiguitos y caballeros, ya estamos entrando a la recta final de hoy Así es que voy a dar Voy a mandar un saludo, nada más y nadamos a mi canalito Ahí se llena Ahora sí lo está chingando el jona No tengo valor Hoy nos está acompañando Según Tú me pides que te olvide Ahora sí está trabajando el jona, eh Ya se enojó el cabrón Y no le bajé, no le bajó el cabrón Vamos a mandar ya los últimos saludos de la noche, señor Ya nos vamos Saludos a Fátima Jiménez, la hermosa Fetze Para Giovanni Tecbol El famoso Bonais Siempre con sonidos roces, gracias Ahí vienen las rocas Ahí vienen los rocasos en mi roster, sabor A ver, me acuerdo de los pinches rocasos, compadre Y ahí viene mi compadre Pablo Contreras Un saludo para Pablo Contreras, para Vinny Para mi hija Bob Rando Y para mis princesas que siempre están con sonidos roces, gracias Hugo Fuentes Saludos a los Segwer De Sepuala, que hoy nos acompañan, gracias Saludos a Paola Flores Y Joel Pineda Erika y Julia, que hoy nos acompañan, gracias Bueno, pues, las pitas y galleras Las pitas y galleras, todos los principios tienen un final Así es, cabrón, pues ya nos vamos Vamos a bailar la cumbia del ayer con el sonido del presente Échale mi bueno La música que se bailaba ya en el salón contra lunas Vamos a bailar, lo dice Luna Las pitas y galleras, vamos a bailar esta temita sabrosa, delicioso La cumbia se llama, se llama, se llama, la cumbia de luna La cumbia del ayer Vamos a bailar la cumbia del ayer Vamos a bailar, lo dice Saludos a mi amiga Chiqui Baby De la Florida, que esa noche nos acompaña, gracias Llego el famosísimo Diablo de Coajimalpa Ciudad de México, gracias A los dos señores, gracias Bueno, vamos Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero A ratito mi güero, al ratito, échale esa voz Vuelo nada más Esa noche para mi compadre Alfredo Pitufo Alfredo Méndez El Pitufo de la Libe Siempre con ese rostro, gracias César Cortés de la Vega Y mi carneto, Lalo Luna Serrano Toda la gente de Atlixco, Puebla El famosísimo Nay Ese Tropas Muy queso El Goyo Vani Salud para la pequeña Adri Desconocidos del sabor De parte de ese Giovanite con el famoso Bonay Oigan quien Que bonita luna señores Vámonos a San Isidro de las Bojarras esta noche Vamos a ver el sonido sonorámico El que grita y dice Música Que bonita luna dice Todas las chicas y chicos roces Allí hay casita Para Martita Dina Bele Milena y Mons y las chicas roces Báinelo Pedirle perdón Por solo un beso Un beso de amor Llegó el famosísimo Víctor Pérez Juega Saludos para el famosísimo Tolín de la Loma Música Échale Víctor Lín Toda la gente de la Cerrada del 80% Siempre con ese rostro, gracias Música La gente de Iztapalapa La ciudad de los encuentros esta noche Vamos señores Estelita y Miguel Tejeda Toda la gente de la Quinta y Sexta Avenida Allá en Nueva York Luna, luna amiga Dile que la quiero Que no me voy a pintuar Ahí está para mi carradito Cholo Echandri Puro Pablita la Bella Sonido Rojo Maníaco Desde la Unión Desde la Unión Americana Puro Rojo Gracias Para mi carnalito El Canelo Allá en el 80% Polinete dice Ese es Giovanni Para pedirle perdón Itzel Y para su pequeña hija Que mañana cumpleaños Felicidades Un año ya Oye que sabor Para pedirle perdón Buenas Norrilocas 13 Al Miss Day Miki Kelly Gaby Ese es Richard y Juanito Inalcanzable Inalcanzable Vuelos 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 Ay güey Esto es Sonido Rojo Tan loco papá Roberto de amor Robaré de tu flor Y del día Para toda la gente de la Arrajona, Puebla Sonido Sonido Roser esta noche para todos ustedes Y mi compadre Güero Gracias por el apoyo de mi Güero Para toda la gente de la Arrajona, Puebla Mi compadre Horacio Es en Guabacoa Allá en la Plaza del Sabor Y la Princesa Talibana Señores nos vemos hasta la próxima Hasta el próximo jueves Y de nuestro resto de la vida Esta fue una televisión más Gustavo Cortés, Sonido Roser Esta noche para ti Una ilusión Ya nos vemos Sanicino de las mojadas con sonido sonorámico Eres culpable Por los sentidos de amor Ahora quieres llorar Pero está bien